¡Chica bella! ¡Padre, ven! ¡Ay, chica, príncipe! ¡Qué curra esto! ¡Qué se va! ¡Guapo! 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 ¡Y guapo! ¡Arriba, ven! ¡Vente! ¡Vente, lamparito! ¡Vente! ¡Arriba! ¡No me hace ni arriba ni arriba, niña! ¡Vente! ¡Ay, al sol que no le gusta! ¡Ay, al sol! ¡Ay, al sol! ¡Ambarito! ¡Ambarito! ¡Ay, chica! ¡Ambarito! ¡Ambarito! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ambarito! 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 ¡Gracias!